Convoca a todos porque aquí llegan todos, llegan todos, nuestros hijos, nuestros nietos, porque es lo que más completo tiene en cuanto a la medicina para el niño. Esto es Plitán, desde el primer día de gobierno se empezó a tratar el tema de la modificación, de la ampliación, porque era una demanda totalmente, donde todos coincidían, y se demoró un poco porque se quiso consensuar, aquí hubo reuniones dentro del mismo hospital donde participó la ministra de salud, el ministro de salud de la nación, los médicos del hospital, y de ese consenso salió la obra que se está ejecutando en estos momentos, o sea, las dos salas, tanto la norte como la sur. El objeto es, en toda la infraestructura sanitaria, es remodelar y acondicionar y ampliar los espacios de infraestructura para generar nuevos espacios acorde al crecimiento de la población y a las demandas actuales de los servicios nuevos y existentes. En el caso de este hospital, hubo nuevas especialidades médicas, más salas de internación y apoyo técnico, mejora en el sistema circulatorio de todo el hospital, reorganizando las circulaciones internas para evitar de esa manera las superposiciones entre los sectores restringidos y los sectores de concurrencia del público, se optimiza y se ejecutan nuevos medios de escape exigidos por aglamentaciones nacionales y provinciales, y se mejora la resolución de los accesos patronales y vehiculares para lograr una rápida salida en el caso de las emergencias. En este momento, en el edificio, en la zona norte, está totalmente ejecutada la estructura de hormigón, falta solamente la zona de los tanques, que es la parte superior. Ya se empezó con la mampostería y las instalaciones sanitarias, y en la zona sur se está ejecutando para ejecutar la última losa, y sigue simétricamente la construcción de lo que se está ejecutando en la zona norte. Con respecto a las superficies, toda la ampliación son 2.810 metros, y de los 2.810 metros se reparten 1.320 metros en la torre norte, 1.320 metros en la torre sur, y de esos hay toda una parte que se modifica en la parte interna, que son aproximadamente 540 metros cuadrados, que es donde van a ir los servicios de imágenes, los servicios de guardia, los servicios de cirugía y la unidad de terapia intensiva. En total, hace una superficie de 3.350 metros cuadrados, que agregado a la superficie existente, llegan cerca a los 10.000 metros cuadrados. El presupuesto total de la obra supera los 34 millones de pesos, el plazo de obra es de 24 meses, la obra se inició en noviembre del año pasado, y tiene previsto finalizarse en noviembre del año que viene. El porcentaje de ejecución es de un 18%, y más o menos ronda los 6.200.000 pesos. Eso es con respecto a la obra que ustedes conocen y ven el avance diariamente, pero nosotros no podemos decir que en materia de infraestructura sanitaria también nos hemos ocupado el Hospital San Juan Bautista. Obras menores y obras importantes como el aire acondicionado, el aire acondicionado está totalmente terminado, está en el periodo de prueba, y tiene 30 días para el periodo de prueba, es una inversión de casi 4 millones de pesos. Después está el Hospital de Almechilán, que tiene un 95% de avance en la obra nueva, y la modificación de la obra existente. El Hospital de La Merced, que se remodelaron y se refaccionaron las salas de internación, está en un 98%. El Hospital de Balcóz, que ya fue inaugurado, remodelación y ampliación. El Hospital de Algaralá, que es una obra muy, muy importante, con un avance del 80%, 3.667 metros cuadrados. Tiene un salón de usos múltiples, un auditorio para 50 personas, dos quirófanos, 16 habitaciones para internación, 5 para la unidad de terapia intensiva, tiene consultorios externos, 10 consultorios externos. Y después está el Hospital de Conquilla, con 1.187 metros, y lleva una base del 55%. Está el Banco de Sangre, que tenemos una base del 30%, que tenemos ya presupuesto, lo hemos acordado en estos días, para terminarnos los próximos seis meses, porque la Nación ha prometido todo el equipamiento para el Banco de Sangre.